Ahí va. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Que hay un intermundo en toda la cara. ¡Excusas, excusas! A ver, mírame, haz el león. ¿Eh? Haz el león. ¡Cabón león! ¡Qué auténtico! Bueno, estamos asistiendo al súper concierto de Javi. Está muy concentrado en su música. Pero yo creo que luego nos dedicará más para vos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Todos estos músicos siempre tan egocéntricos. ¿Qué le dices de Javi? ¿Qué le dices de Javi? ¡Jajajaja! A ver, ahora eres un cantautor, no puedes hacer eso. No tienes instrumentos. ¿Qué? ¿Qué? Este es el culpable de todo. ¿Sí? Una súper María. Bueno, esto ya no es María. No pasa nada. Que le dices de Javi. No pasa nada. No. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo va, así? No pasa nada. ¿Cómo va, así? Es una buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!